La Música Chilena Pero ya estás con nuevo material, ¿sigue el sabor? Esa es la nueva placa discográfica Sigue el sabor, se llama este disco que contiene 13 canciones La cual nos tardamos alrededor de un año en sacar Y contento ya que este hijo ya ha nacido ¿Y dónde está poniendo su expectativa? ¿Dónde está centrándose con este nuevo disco Leo Rey, por ejemplo? ¿En qué estás pensando? Bueno, esto pensado en que sea la consolidación como solista Y bueno, ya estamos trabajando también en un nuevo disco Que si Dios quiere poder sacarlo en medio de octubre, noviembre ¿O sea ya estás trabajando en el tercero? En el segundo En el segundo disco para poder ampliar la carrera como solista Y ir innovando con lo que es el nuevo reverso Lucerito Lob te saluda aquí en nuestro Facebook de Radio 1 Dice saluditos para el fan club de Leo Rey En especial para Leito De su club incondicional desde La Paz Bolivia nos saluda también Que bien, un saludo para todas las incondicionales de allá de Bolivia Que se han portado muy bien también Un saludo para ellas Tomy Rey nos contó Que hicieron una canción junto Par de Reyes para Salo Reyes Así es Bueno, yo quise Hacer un homenaje Humildemente al gran ídolo Como es Salo Reyes Que nos dio tanta alegría Y que yo creo que es un ígolo de la música nacional Como él lo es Salo Reyes Y bueno, quise invitar al gran maestro de la cumbia Como es Tomy Rey El cual ha accedido de inmediato Y le agradezco mucho Porque para mí es un honor, un privilegio Poder cantar con él Y salió este lindo mix Que incluye tres canciones Ramito de Violeta, Colegiala Y cuál es el primero Una lágrima y un recuerdo Tres lindas canciones Que ha gustado mucho también en la radio La gente lo pide bastante Y muy contento por haberle hecho este homenaje en vida Al maestro Salo Reyes Eso Y ha incluido esta canción Por ejemplo este mix En tu presentación en vivo también Lo estamos preparando el nuevo show ya El disco está muy joven todavía Tiene alrededor de cinco días Así que ya estamos ensayando Lo que es el nuevo show El nuevo repertorio El lanzamiento Un DVD en vivo también Que se viene Eso ¿Y cuándo va a ser el lanzamiento grande? En Amanda El 4 de junio El 4 de junio sería el primer lanzamiento en Amanda Extraordinario Con nosotros un ídolo de la música popular chilena Leo Rey Que esté muy bien Y te siga yendo muy bien Y muchas gracias por estar aquí en Radio 1 Tu casa como todos los músicos chilenos Muchísimas gracias Un saludo para todas las fans Que están ahí A través de la página de Facebook Y todos los medios Y a todos mis seguidores Muy agradecidos por el apoyo Y espero que les guste el disco Porque está hecho con todo el corazón para ustedes Me despido Un abrazo Leo Rey Muchísimas gracias Leo Rey con nosotros Estamos en los estudios de TVN Vamos a estar en Buenos Días a Todos Hoy en el debut de nuestro disco Mi disco Sigue el sabor Que tienes otro amor Ay mi vida Cuando tú me miras Pierdo la razón Ay amor Vuelve a mi vida Quédate Tan solo Un momento más Y dame amor Otra oportunidad Un poquito Como el debut Del señor juez De la televisión Que vaya bien Que le guste la gente Y que sigan sonando Muchos temas más Ay señor juez Yo le aseguro Que no tengo nada que ver La primera me cambió La sangre No lo sabía Yo te lo juro Cantante soy Y hago bailar Si esa es mi culpa Me deben condenar Si esa es mi culpa Me deben condenar Suavecito ¿Quién no ha tomado en la vida Un par de copitas Para compartir con los amigos Y la familia Para compartir con los amigos Y la familia En mi auto yo iba pa' mi hogar Y un camión me choca sin piedad Y la autoridad a mí me culpó Tan solo por dos copas no más Me hicieron la prueba del alcohol Me llevaron para un hospital Y la enfermera me dijo Calma ya Aquí nada Nada va a pasar La enfermera me cambió La sangre No lo sabía Yo te lo juro La enfermera me cambió